Hola, ¿qué tal? Espero que se me esté escuchando bien. Bueno, esta es una transmisión que estamos haciendo así intempestivamente, sin mucha planificación. Espero que salga aceptablemente bien. Bueno, esta transmisión era para conversar un poco sobre la terapia comunitaria, integrativa, sistémica, la TCI. Nosotros en IFAMI, Teresa y yo, estamos pensando en ofrecer este tipo de espacios de reflexión, de conversación, con mucha más intensidad, frecuencia. Bueno, nos ha tomado un tiempo, especialmente a mí, a empezar a estabilizarme luego de las peripecias que hemos estado viviendo y que todavía no termino. Pero pensamos que ya es necesario que ofrezcamos este espacio para las personas, porque es una forma de contribuir socialmente, ¿no? Y poder retribuir en algo lo que la sociedad y la vida nos ha otorgado. Y tal vez, este tipo de situaciones que estamos viviendo son especialmente necesarias de ser trabajadas de esta manera, ¿no? Entonces, las rondas de la TCI son espacios donde las personas, independientemente de su situación, de su nivel cultural, social, educativo, profesión, o del problema que estén viviendo, pueden participar y encontrar algún tipo de soporte, apoyo, espacio, ¿no? Bueno, son rondas, son ruedas, son círculos, en los diferentes países latinoamericanos se les llama de diferente manera, donde las personas pueden compartir sus penas, sus sufrimientos, sus dificultades, y encontrar algo que se puedan llevar, algo que les pueda servir. Pueden participar grupos muy grandes, ¿sí? De hecho, cuanto más grandes es mejor, porque es como que más rico, ¿no? Lo que se va generando ahí, lo que se va gestando en ese espacio. No es un espacio para que las personas se entrenen, esto es importante aclararlo, ¿no? Las rondas que nosotros vamos a realizar, esperamos que desde la próxima semana, no son para que los colegas ansiosos por aprender vayan y se capaciten, no es una capacitación. Es simplemente un espacio, repito, para brindar apoyo mutuo. A Teresa y a mí nos gusta ver este tipo de rondas como si fuera un buffet, ¿no? Ustedes conocen que los buffets son espacios, o mejor dicho, son una forma donde las personas pueden servirse, un ágape especial, debido a alguna actividad que se está celebrando, ¿no? Un matrimonio, un aniversario, una boda, etc. Y donde se sirve una mesa grande o varias mesas, y las personas pueden ir y servirse lo que quieran, sin obligación alguna. Nadie les va a exigir, nadie les va a dar un plato en la mano que se tienen que comer. Si no quieren, no comen. Y de repente un buffet colaborativo podría ser que las personas también, si quieren, pueden llevar algo, ¿no? Y ofrecerlo a los demás. No es obligatorio llevar nada, no es obligatorio servirse nada, pero si quieren, se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que las personas se sirven en los buffets comunitarios, ¿no? Rondas comunitarios. Pues, básicamente, sus experiencias. Sus experiencias en la vida. Las cosas que les duelen, pero también los momentos o las experiencias que han podido superar. Los momentos difíciles. Compartir penas, pero también compartir experiencias de éxito, compartir aprendizajes. No para aleccionar a nadie. Sino simplemente está allí. Si te sirve, pues sírvete. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Este tipo de rondas, este tipo de actividad terapéutica. Dicho sea de paso, ¿no? Nos explicaba Adalberto Barreto que la palabra terapia viene de terapeia, que significa acoger. Entonces, más que hacer un tratamiento psicológico, que no está exento a la parte terapéutica, como la entendemos los que trabajamos en salud mental. Pero más que verlo por ese lado, es un espacio de acogimiento de los demás. Y donde ni siquiera necesitas conocer al resto, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho cuando hace cinco años descubrí esto de una manera un poco fortuita. Y desde ahí hemos tratado de implementarlo hasta donde hemos podido. Y curiosamente, estos medios virtuales a distancia, tal vez permiten pasar por encima de las dificultades geográficas, ¿no? Y de la distancia. A veces las personas tienen cierta dificultad flojera, les falta el tiempo de poder movilizarse de un lugar a otro donde se realizan las rondas. Pero ahora, básicamente, es prender tu computadora, tu laptop, tu celular, por último, y participar si quieres, ¿no? Bueno, es un espacio donde se le va a dar la bienvenida a los demás, donde hay algunas reglas que sí es importante respetar y se las quiero comentar rápidamente, ¿no? Bueno, así como en las rondas uno va a contar sus penas y a contar también sus experiencias, también es importante escuchar generosamente a los demás. Guardar silencio. De manera tal que cuando uno está hablando, los demás escuchan con atención. No cuchichean entre sí, no están viendo el celular, están escuchando con atención. Cada uno va a hablar en primera persona, va a hablar desde el yo, no va a hablar de otra persona, va a hablar cada uno de sí mismo, desde su propia experiencia, sin teorizar, sin debatir. Se va a hablar de la emoción de cada uno. Vamos a evitar dar consejos, vamos a evitar pontificar o aleccionar a los demás, ¿sí? Este, va a haber un respeto muy importante por la singularidad de cada uno. Por consiguiente, vamos a evitar juzgar, criticar, interpretar o hacer discursos acerca de cómo cada uno tendría que ser, ¿no? Eso de, a mí me parece que tú podrías, tú deberías o eso no está bien. No, ese tipo de cosas no las vamos a hacer. Porque las rondas son lugares seguros, ¿sí? Si fuera, de repente las personas son muy críticas unas con las otras o dentro de tu propio hogar, pero por lo menos en las rondas eso no va a pasar. Así que aquellos que necesitan ser escuchados, ser aceptados, estar en un lugar donde nadie los bombardee con deberes y discursos, pues la ronda es un lugar para ellos. Es también un espacio lúdico, se pueden proponer canciones, dichos populares, refranes, poemas, todo eso en relación al tema del que se está hablando. ¿Sí? Porque a veces uno escucha a los otros contar su experiencia y por ahí se le ocurre un verso o una canción que algo tiene que ver con eso, ¿no? Y uno lo puede proponer y así es como se enriquece la experiencia. Una ronda es un espacio público. De hecho, participan personas que puede que no conozcamos y tal vez nunca volvamos a ver. Entonces, cualquier experiencia que ustedes tengan, que consideran que es secreta y que no quieren que nadie más sepa, pues la ronda no es el lugar propicio para comentarlo. Entonces, solamente se plantean en las rondas las cosas que no considero que sean secretos. Y bueno, mantener apagado su micrófono. Esta es una regla que hemos tenido que agregar para este contexto. Porque mientras uno habla y los demás tienen el micrófono prendido, pues ustedes saben que se hace un acoplamiento y un ruido bastante molesto. Las rondas son espacios de celebración. Entonces, generalmente una ronda se comienza celebrando la vida. Así que las personas que vayan, de repente quieren también proponer algo que celebrar. Que pueden ser desde cumpleaños, matrimonios, la obtención de un trabajo, hasta simplemente el hecho de que hoy día se sienten bien. Que hoy día de repente están mejor que ayer. O que alguien en esa semana o en ese mes cumpleaños, aunque no sea ese mismo día. Entonces, se pueden celebrar cosas grandes, cosas pequeñas. Lo que importa es celebrar que estamos vivos. Muy bien. Entonces, esto es más o menos lo que yo quería compartir con ustedes. Porque es lo que vamos a estar haciendo en unos días. Y es importante que ustedes le sugieran a las personas que notan que están estresadas, preocupadas, deprimidas, que se sienten solas. Las personas que están trabajando con esto de la pandemia, ¿no? Sea en el campo de la salud, en la policía, o cuyo trabajo de repente, aunque no se conecte directamente con el tema de la salud, pero es estresante, ¿no? El simple hecho de salir a trabajar ya es un riesgo por ahora, ¿no? De contagio o de llevar el virus a casa. Entonces, todas esas personas pueden encontrar en estas rondas un espacio donde no se sientan solos o solas. Entonces, por favor, profesores, médicos, enfermeras, que ustedes conozcan y que sientan que les puede ayudar, invítenlos a participar. Es gratis. Y no por el hecho de que sea gratis, es menos importante. ¿Sí? Este, tenemos un grupo de Facebook que en menos de 48 horas ha pasado de 0 a 300 integrantes. Voy a ver si lo puedo incluir el link aquí debajo. Es importante que entren en ese grupo, se hagan partícipes de ese grupo, porque es ahí donde vamos a anunciar y a colocar los links de Zoom para que puedan participar. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería comentar. Entonces, voy a ir concluyendo con esta transmisión. Y muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.